No se para brother, dale otra vez Chule, chule Bueno, así va y va bien, pero hay que meterle cajillo entero de la piedra Te mando, eh, es entero que vamos a meterle cajillo de piedra Te mando para abajo Vamos a meterle piedra ahí para que no Vamos a tirarle a toa Vamos a tirarle a toa aquí para que Para que entonces la que yo le aconsejo ahora Es porque está en toa de monta Dale para la Vamos, lo que van a manejar la pala Que la cojan, lo que van a manejar ahí Baja de ¿Con la carestilla la dan? Sí Esa carestilla es importante Vale, vale, vale Vale, vale